Rusia colocará armas nucleares en Bielorrusia, presidente Putin. Moscú terminará de construir una instalación de armas tácticas en el país vecino en julio, ha dicho el presidente ruso, las armas nucleares tácticas rusas podrían llegar a Bielorrusia este verano. El sitio en Bielorrusia estará listo el 1 de julio, dijo Putin a Russia 24 TV. El presidente también dijo que Moscú no planea entregar el control de ningún arma nuclear táctica a Minsk y que solo desplegaría sus propias armas en Bielorrusia. No especificó cuándo se transportarían exactamente las armas al nuevo sitio. Yevgeny Prigozhin confirmó que el Ministerio de Defensa se hizo cargo de la seguridad de los flancos en la región de Artyomovs. Según Yevgeny Prigozhin, el Ministerio de Defensa del país se comprometió a garantizar la seguridad en los flancos de la región de Artyomovs. En la ciudad misma, donde el día anterior los combatientes de Wagner despejaron por completo la planta AZOM, junto con sus muchos kilómetros de comunicaciones subterráneas, la lucha con que continúa. PMC Wagner se están moviendo hacia el centro. Una poderosa explosión retumbó en la ciudad de Kireevs, región de Tula. Según testigos presenciales, la explosión fue lo suficientemente fuerte. Tres casas privadas resultaron dañadas, así como un edificio de varios pisos. Dos personas resultaron heridas por cristales voladores. Se les brindó asistencia médica. Según datos actualizados, la explosión ocurrió en el patio trasero de una de las casas particulares en la calle Doroshnikov-Kireevska. La causa de la explosión aún no se ha establecido. Se presentan dos versiones, un dron ucraniano y un proyectil de la Segunda Guerra Mundial. Avión de combate ruso derribó un helicóptero Mi-8 de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Dimitrov-RPD, Ministerio de Defensa. Las batallas de encuentro continúan en las direcciones principales. Las tropas rusas están en defensa activa, avanzando lentamente en algunas áreas. No se habla de una ofensiva. Esto lo notan tanto nuestros expertos militares como los occidentales, aparentemente esperando una contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, mientras continúan aplastando a las tropas ucranianas. Ucrania acusa al presidente Putin de haber convertido a Bielorrusia en su rehén nuclear con su nuevo acuerdo de despliegue. La declaración de Putin es un paso hacia la desestabilización interna del país, maximiza el nivel de percepción negativa y el rechazo público de Rusia y Putin en la sociedad bielorrusa, ha hecho saber el responsable ucraniano en su cuenta de Twitter. El Kremlin ha tomado a Bielorrusia como rehén nuclear, ha añadido. Por su parte, el asesor presidencial ucraniano, Mikhail Opodoliak, se ha limitado a describir el anuncio de Putin como una táctica de intimidación que demuestra, a su juicio, la debilidad rusa en Ucrania. Presidente Putin dice que el ejército de Rusia intenta destruir las armas suministradas a Ucrania durante la entrega. Occidente está suministrando armas a Ucrania de forma encubierta, pero las tropas rusas están tratando de destruirlas mientras se entregan, dijo el presidente Vladimir Putin a Moscú. Nadie debería pensar que alguien permite que se le suministren armas con indiferencia, de manera descuidada. No, por supuesto que no, subrayó Putin. Las armas enviadas a Ucrania por Occidente representan una amenaza para Rusia, dijo Putin en una entrevista con el periodista Pavel Sarubin. Presidente Putin dice que el suministro de armas de Occidente a Ucrania no será suficiente para superar a Rusia. Estamos preocupados por las entregas de armas desde la perspectiva de que este es un intento de prolongar el conflicto y señaló que desde el punto de vista de la lógica de quienes provocaron este conflicto están tratando de preservarlo a cualquier costo. El suministro de armas es probablemente la decisión correcta. Pero en mi opinión, esto solo conducirá a una tragedia mayor.